Ahorita que estaba en la playa, aquí en México, me di cuenta de algo. Si ven mis videos, se dan cuenta que usualmente nunca enseño como que muchos boobies. Usualmente me pongo cosas como muy flojas, porque siento que toda mi vida me he tratado de esconder de quién soy en realidad. Y he estado teniendo como que tantos comentarios de que, ¡Wow! No sabía que tenías tanto. No sabía como ese lado de ti. Y la neta, como que me empecé a sentir un poco mal, como que estaba yo haciendo como que algo mal enseñando tanto. Pero dije, o sea, estoy en la playa. Obviamente no me puedo esconder, no me puedo poner una blusa hasta acá. Obviamente tengo que enseñar, tengo mucha, mucha acá. Y siento que si puedo darles un mensaje a todas mis mujeres, es que no se sientan mal y no se traten de esconder siempre el cuerpo por la tensión que vas a recibir de los hombres. Porque déjame decirles que sí, recibí mucha tensión de hombres y la verdad me hace súper incómodo, súper incómoda. Pero la verdad, tan culpable me empecé a sentir que le mandé mi foto a una amiga, bueno, el video de que antes de subirlo aquí en TikTok, donde sí me veía todo. Y le dije, oye, ¿crees que esto es too much? O sea, como que no lo debería de subir. Y me dijo, Christine, toda tu vida te has tratado de esconder. Enseña lo que eres tú. Y si Dios te hizo así, Dios te hizo así. No es como que me operé yo las boobies para hacerme las más grandes, para enseñar más y agarrar más atención. O sea, así es como me creó Dios. Siempre me he tratado de esconder en la forma de cómo me he visto, por miedo de qué va a decir mi familia, qué van a decir las personas, la atención que voy a recibir. Desde chica siempre me vestí como súper, o mi mamá me vestía como muy tapada, como por eso, para no enseñar, para no provocar. Pero no es mi responsabilidad vestirme de una forma para no provocar a un hombre. Y si los hombres se provocan, ese es su pedo, esa es su onda. Este es mi cuerpo y me quiero aceptar. Y este es un mensaje para todos ustedes que se acepten. Este es un mensaje para mí, para yo misma aceptarme. O sea, este es el cuerpo que me mantiene viva. Y ya toda mi vida me he tratado de esconder y quiero empezar como a no esconderme. Y si empiezo a enseñar más boobies, ¿saben qué? Esa es la realidad. Este es mi cuerpo. Y me amo. Este cuerpo me mantiene viva. Por este cuerpo estoy aquí. Entonces, acéptense. Y este mensaje también es para mí. Para yo misma empezarme a aceptar y no recibir culpa y no tener culpa sobre el cuerpo que yo tengo. Y si es demasiado, ese es mi cuerpo. Ese es mi meta de estaño. Aceptarme.